Hace tanto tiempo de no verte a ti No sabes cuánta falta me hace tu calor Y no puedo vivir si tú no estás aquí Sabes amor, me dais ganas ir a buscar de donde estés Y recorrer el mundo buscando tu amor Me estoy desesperando yo por tu querer Sabes amor, todo mi sentimiento es tú